La serie de Jesús Romero imparte el taller de fotografía estenoteica en Faro de Oriente. La serie de Jesús Romero imparte el taller de fotografía estenoteica. La serie de Jesús Romero imparte el taller de fotografía estenoteica. La serie de Jesús Romero imparte el taller de fotografía estenoteica. La serie de Jesús Romero imparte el taller de fotografía estenoteica. La serie de Jesús Romero imparte el taller de fotografía estenoteica.